Hola amigos de Nación MX, buen día tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a este subprograma entre ciudadanos de Nación MX, les saluda su amigo Trombon, saludo a mi querido compañero y amigo Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos ¿cómo estás? Muy bien Trombon, gracias por la bienvenida, qué bueno, bueno el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado por así decirlo, vamos a hablar de cómo emprender en estos tiempos tan complicados, para empezar quiero darle la bienvenida a Alejandrina Cedillo Campos, ella es empresaria potosina y es diseñadora y creadora de la marca Ale Cedillo, bienvenida Alejandrina, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias, también nos acompaña el doctor Max Ramos Regil, él es consultor de empresas y académico, él es presidente de industriales potosinos AC, mejor conocido como IPEC, doctor bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no muchas gracias a ustedes por la invitación, Trombon, Juan Carlos, Alejandrina, gracias, gracias por la invitación y vamos a tratar aquí de apoyarlos. Perfecto, muchas gracias a todos y bueno vamos a empezar ya de lleno con el tema, vamos a hablar de cuáles son las problemáticas que se están presentando ahorita en los negocios, verdad, para emprender inclusive ya con los negocios que ya están instalados, doctor nos puede proporcionar un poco de información al respecto de esto. Sí, claro que sí, Trombón, mira, como bien lo mencionas, las las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, son aquellas empresas que es el sustento de la economía nacional, no solamente a nivel local, estatal, sino también nacional, han sido las más afectadas en esta pandemia, y bueno, ellas tienen que hacer un par de, digamos, ajustes, si lo queremos ver así, tienen que esforzarse un poco más que todas las demás empresas para poder salir adelante y para poder salir adelante en esta situación. No hay recetas mágicas, hay que dejarlo claro, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay buenas orientaciones, sí hay muy buena información, también hay muy buena literatura que hay que empezar a leer, y hay que empezar a ver también los contextos, sobre todo, hay que buscar cómo medir esos contextos, cómo analizar esos contextos, porque el contexto está cambiando, está cambiando rápidamente, no solamente a nivel local, a nivel mundial, y debemos de irnos adaptando, pero para podernos adaptar, tenemos que leer el contexto. Sí, claro, y además también yo creo que una parte fundamental de todo esto es saber adaptarnos al cambio, ¿no? Porque tú sí, es como dice el doctor, es muy cierto que todo esto va a cambiar, ya sea para bien o para mal, pero al final de cuentas tenemos que estar preparados, y si las tecnologías nos van a ayudar para mejorar y hacer un trabajo diferente de aquí a un futuro, pues tenemos que empezar a nosotros a practicar, a meternos en estos temas, ¿no? Así es, como bien lo menciona la tecnología, es algo que prácticamente ya lo tenemos, hace años que se trabaja en un home office, hace años que se tiene un e-business, pero bueno, aquí lo que sucedió es que se tuvo que adelantar, o sea, empresas que no consideraban estas tecnologías dentro de sus modelos de negocio tuvieron que adaptarse a utilizarlas a sus modelos de negocio por una cuestión prácticamente de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia. Si no lo hacían así, quedaban totalmente fuera del juego. Esto también lo tenemos que ver como una lección, como una lección de cómo tenemos que ir analizando los ambientes, de cómo no podemos quedarnos pensando o esperando que el cliente va a recibir lo mismo de nosotros siempre. Entonces, hay bastantes herramientas que se pueden utilizar para que esto suceda. Sí, Ale, a ver, ¿qué nos puedes decir? Aparte, también hay que ver que, como dice el doctor, hay que saber tratar ahora a los clientes, pero también que los clientes comprendan la parte del empresario, ¿no? Que también el empresario está apretado, el empresario está, tiene que generar nuevos protocolos para poder atenderlos. Así es, recientemente nos dieron los estudios del INEGI, de los Censos Económicos, que se hicieron en el 2019, datos muy importantes, donde un poco más del 94% son microempresarios y sólo un 3% son grandes empresas. ¿Qué nos lleva a pensar todo esto? Sabemos que, de alguna manera, Hacienda y todos estos organismos, pues, nos tienen, de alguna manera, cautivos. Entonces, sí tendríamos que estar de manera integral, trabajar gobierno, sociedad, sector productivo, sector empresarial, para la creación de nuevas políticas públicas, apoyo a las mil pymes, como decía el presidente Max. Creo que es algo muy importante lograr lo que siempre ha pedido el sector empresarial, trabajar de la mano con el gobierno, y no sólo el gobierno, este, pues, de alguna manera, con impuestos y este tipo de cosas, que dañan gravemente al sector. Ah, yo tengo una pregunta que es muy interesante, y esto va para los dos. Por ahí viene un, en una, en una nota, que un grupo de empresarios decían que, hay que subir impuestos, hay que generar nuevos impuestos, porque si no el Estado no va a salir adelante, y, pues bueno, yo lo único que entendí de esas noticias es que a mí me iban a dejar sin pantalones, que me iban a dejar en lugar de pan, este, en caja, me iban a dejar con mi bolillito, eso fue lo que entendí. ¿Qué es verdad esto? ¿Si es factible que esto pueda pasar? ¿Si es necesario? ¿O en realidad es una idea ahí absurda o loca? No sé, ¿qué nos pueden decir? Bueno, dentro de la reforma fiscal que está buscando el presidente de la República, es algo interesante, porque no se trata de subir impuestos, se trata de que se mejore la redistribución de los impuestos, ¿a qué me explico? Perdón, ¿a qué me refiero? Que los gobiernos estatales reciban una diferenciación en su redistribución de impuestos, o sea, el impuesto que ellos le pagan a la federación, el que les regresa a la federación, obviamente, que sí sea en cuestión o en función de qué tanto ellos tienen la facilidad de poder captar esos impuestos. A mí, en lo particular, se me hace una buena estrategia, digo, no es lo mismo que un gobierno estatal te genere cierta cantidad de impuestos, en cierto porcentaje, y tú le regreses menos, ¿no? O sea, que el gobierno federal regrese menos impuestos. Obviamente, esa es una de las particularidades que tiene la reforma fiscal, muchas más, ¿no? Sería cuestión de analizarlas. Ahora, en el ámbito local, bueno, pues el municipio tiene sus propios impuestos, maneja sus propias tasas de impuestos, el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto que aquí en San Luis Potosí siempre se ha, siempre ha pugnado los empresarios, los grupos empresariales, las cámaras empresariales, los organismos empresariales, siempre ha pugnado, porque ese impuesto, el impuesto sobre la nómina, pues se devuelva íntegro, ¿no? A los empresarios, porque no solamente que, para que no se utilice en un gasto corriente, por ejemplo, pero sí que se utilice en infraestructura, que un porcentaje de ese se utilice también, pues, para ayudar al empresariado, como decía Alejandrina, y dar ese regreso, ¿no? Y bueno, acuérdate que aquí el paradigma de los impuestos en este país es que no es que no queramos pagar, lo que pasa es que, como no vemos, muy tangiblemente, pongo entre comillas, dónde está ese dinero, asumimos que ese dinero está en otra parte. Pues esperemos que esté en el lugar correcto y no en los bolsillos de otros más, ¿verdad? Oye, ¿tú qué nos puedes compartir referente al punto que nos acaba de compartir, Max? Sí, yo creo que aquí la base de todo es que se aplique, como dice Max, que se aplique correctamente a los rubros que deban de ser. Justamente iba a tocar el tema del impuesto sobre la nómina, que fue un dato muy importante y que tuvo ahora, con el motivo de esta pandemia, donde se pedía el sector empresarial el apoyo a las MIPIME, precisamente, de rubros que es específicamente para el sector empresarial. No se da, es cuestión de que la población en general no ve con claridad dónde se aplican los impuestos. Entonces, partiendo de esta base, que se apliquen donde deben de estar, creo que todos, inclusive la gente que está renuente a pagar, lo pagaría. Estamos hablando también del tema de parquímetros. Parquímetros se crea para embellecer al centro histórico. No se ha visto. Hace unos meses sí ya se vio un crecimiento y un trabajo bueno en el centro histórico, pero veníamos arrastrando eso por años, desde la creación de los parquímetros. Entonces, cualquier impuesto, cualquier cobro, tiene que ser aplicado correctamente. Y ya partiendo de ahí, creo que vamos a... No, pues muy bien, Oga, pero hay un tema que a nosotros nos ha llegado mucho a Nación MX, es de los emprendedores. Este 2020, pues, ha sido caracterizado de varias problemáticas y sumamos a la pandemia. Ustedes, ¿cómo pudiéramos nosotros decirle a aquel amigo que nos está viendo, amiga, que quiere iniciar un proyecto para poder subsistir en el sentido de dar fuentes de trabajo, tener un ingreso? Con esta pandemia, no me imagino cómo afrontar todas esas circunstancias. Ale, Max. Bueno, mira, hay unas, digamos, características muy importantes que debe tener el emprendedor. Por favor, sabemos y conocemos las cifras tan preocupantes donde se abre una microempresa y sabemos que, bueno, no tiene un periodo de vida mayor a los dos años. ¿Por qué? Porque los mexicanos tenemos esta característica que somos luchadores, guerreros, muy, muy trabajadores, pero también no tenemos bases realmente sólidas. ¿A qué me refiero? Algo importante que creo es tener un plan de negocios bien estructurado. Saber a dónde nos dirigimos, qué mercado nos va a comprar nuestro artículo y, sobre todo, qué diferenciador tenemos. Porque si tenemos un artículo que no es muy novedoso, que tenemos competencia, pues tenemos que tener muy claro qué vamos a ofrecer. Y lo que decían al principio ustedes, conocer realmente a nuestro consumidor final. Ya no es necesario o ya no basta tener un buen producto, simplemente conocerlo. Tenemos muchas maneras de tener estos datos que, de manera personal, se los comento, lo hacemos en las tiendas, que son encuestas, preguntas directas. Entonces, bueno, eso como número uno, pienso yo, no sé, y también el número dos, creo muy importante también porque de alguna manera en la trayectoria empresarial ves muchos testimonios, entonces, de emprendedores que dicen, voy a pedir un préstamo, me va a prestar un pariente. Creo que es un error muy grande. Creo que también Max o cualquier otro empresario que ya está de manera sólida en el mercado, empezamos así, o sea, de una manera que tenemos recursos propios y no basados en préstamos. Porque si vas empezando, sabemos que de alguna manera la fórmula para poder generar ganancias o utilidad está a partir del sexto mes o hasta un año. Entonces, en lo que se da, pues, te comen los intereses. Ya más adelante, me voy a permitir dar a conocer algunas características que son importantes en la forma de ser teleemprendedor. Muy bien, sumando, sumando lo que, si me permiten, sumando lo que dice Ale, abonando a su comentario, me parece muy correcto. Fíjate que yo siempre he sido de la idea de, sí, obviamente el plan de negocio es muy, muy importante. Y yo soy un convencido, también lo he estudiado, que la parte de la mercadotecnia es la que jala prácticamente a los clientes. Entonces, y es la que desarrolla las empresas. Digo, independientemente que algún estudio lo diga, lo que sea. Pero creo que lo que comenta Ale lo podemos englobar un poco en propuesta de valor, lo que los teóricos le llaman propuesta de valor, que es realmente lo que le vas a ofrecer al cliente, porque el cliente va a valorar lo que tú le estás ofreciendo. Una cosa es lo que yo creo que tiene valor no económico, lo dejo claro, no económico, mi producto o mi servicio, y otra cosa es lo que el cliente percibe de mi producto o mi servicio. Y como bien lo menciona Ale, pues, hay varios instrumentos. Por ahí también hay que tener muy en claro cuál es el mercado en el que estamos. Recordando que, bueno, ya están muy segmentadas las tribus. O sea, ya están los millennials, ya están los centennials. Ya ahorita por ahí estaba leyendo que le llaman pandemials algunos. Ese no está establecido, ese ya fue un buen chiste, honestamente, porque suena bastante curioso. Este, pero, pero entonces esta, esta generación de centennials y de millennials, que son los que son los próximos compradores de los próximos 20 años. Y ahí hay tres características que ellos están considerando mucho para poder comprar o adquirir un producto y para tomar la decisión de compra, que es el impacto social que tiene, el impacto ambiental y el impacto económico. Ya no es lo mismo vender un refresco a una persona de una generación X que a una persona millennial. Porque el millennial te va a preguntar si el envase es reciclable, si vamos a ayudar a alguna organización, alguna asociación civil, si las ganancias de la empresa van a donarlas en algún lado. Para ellos eso es muy importante, para ellos eso es de mucho valor, más allá de cuánto cuesta y la de la marca. Entonces hay que tener muy en cuenta eso también. Ah, muy interesante. Y bueno, ya que nos hablaba el doctor de la cuestión de la mercadotecnia, quisiéramos saber, por ejemplo, si yo quiero emprender mi negocio y tengo 100 pesitos, yo sé que es algo absurdo, ¿verdad? Pero tengo esos 100 pesitos, ¿qué tanto puedo yo o debo de invertir en publicidad en la mercadotecnia? Porque al final de cuentas eso ya debe de ser un gasto corriente, ¿no? Ya debe de ser todo, cada mes, cada mes debemos de considerar esto. Aunque ya nos vaya muy bien, como a la gran empresa refresquera que hay aquí en México y en todo el mundo, ellos siguen invirtiendo en publicidad. Pero ¿qué tanto nosotros para empezar debemos de considerar a invertir en esa parte? Bueno, de entrada la mercadotecnia tiene que ser una parte de la empresa. Muchos de los problemas de las MIPIMES es que la mercadotecnia la ven como un departamento externo, ¿no? Ese paradigma de primero produce, compra y luego vende, en vez de lo contrario, ¿no? Primero busca a quién venderle qué es lo que quiere y después vende eso. Digo, en términos muy sencillos, ¿no? Y en México somos muy dados, bueno, en otros países también, pero aquí somos muy dados a tener productos o servicios y después vamos a quién se los vendemos. Y tendría que ser al revés. Es, primero fíjate qué es lo que te van a comprar. Vende eso, o sea, adquiérelo y véndelo. No nada más lo produzcas. Yo le llamo, yo le llamo el barbecue business. Es una palabra inventada mía, no la busquen por ahí. Se oye muy sabrosa la palabra, ¿eh? Se ve muy sabroso. Aparte lo dije en inglés para que se oye así como que digas, wow, ¿no? O sea, qué buena teoría. No, no, o sea, el barbecue business se oye mejor que el negocio de la carnita asada, ¿no? Y yo siempre, y yo les digo luego a mis alumnos, el barbecue business no es otra cosa que el clásico fin de semana que estás con tus amigos en una carne asada y ya sabes, ¿no? Se acercan y te dicen, oye, llega, no falta el que te diga, quiero poner un negocio porque ya estoy harto de mi trabajo, porque ya me quiero salir, porque mi jefe es un tonto, etcétera, 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 ¿no? Y se acerca otro y le dicen, órale, vamos a ponerlo, ¿no? Y se animan entre ellos, ¿no? No tienen la más remota idea de qué van a ponerlo. Su única idea es que van a poner un negocio. Y entonces de repente alguien sale, y esto es una historia real, por eso la platico también. Y dice, oye, fíjate que yo hago unas hamburguesas de camarón muy buenas. No me digas, sí, es más, déjate, te las hago, ¿no? Y extrañamente, pues era la persona que estaba en el asador, ¿no? Y sí, hace la carne, hace la hamburguesa de camarón, la prepara todo muy bien. Y pues sí, muy rico, ¿no? Y entonces sale otro amigo y dice, oye, fíjense que yo tengo un camión de mi tío que no lo usa, que lo tiene ahí tirado, pues lo arreglamos, hacemos un food truck, ¿no? Porque pues ahorita los food trucks están de moda. Ah, sí, ¿y saben qué? Pues ahí por mi colonia pasa mucha gente. De hecho, hay como una, es como una entrada del fraccionamiento. Pues nos podemos poner ahí en la esquina, porque aparte en la otra esquina hay unos tacos, ¿no? Entonces los que no quieran comer tacos, pues muy probablemente vayan a comer una hamburguesa de camarón. Y de repente así es como se hacen los negocios en este país. Por eso le llaman barbecue business. Suena como que muy extremo, pero si yo les pregunto a ustedes cuántas hamburguesas de camarón conocen en San Luis Potosí, muy probablemente me digan ninguna. Y si ustedes no lo saben, pero han puesto cinco negocios, cinco negocios de hamburguesas de camarón. Y no sabemos dónde están. Entonces ha habido... Pues claro, ¿cómo vas a saber dónde están? Pues digo, si es porque te lo dije. Pero el punto es ese, ¿no? El punto es que la gente hace así los negocios. O sea, y la máxima de la mercadotecnia es al revés. Es busca algo que necesiten, ojo, no satisfacer necesidades, porque eso ya es de una mercadotecnia de hace 30, 40 años. La satisfacción de las necesidades ya pasó de moda. No es de moda, digo, de hecho nunca fue una moda. Entonces, es identifica y agrégale valor, ¿no? Y entonces va subiendo, agregando valores y así es. Entonces, el barbecue business en este país es de todos los días y de cada fin de semana. ¡Qué interesante, ¿no, Juan Carlos? Pues yo bien. Oye, Ale, pero tú coméntanos porque tú tienes un... Yo siempre mi admiración porque los productos que van enmarcados a un negocio de la belleza, de sentirnos a gusto, ropa, accesorios, pues hoy en día, pues no son fáciles de vender. Digo, y ahorita me voy por el ejemplo de Max, pero tu producto que tú manejas en San Luis, pues no es fácil, digo, tiene su picardía, por decirlo así. Mira, de hecho entra en una de las cualidades del emprendedor. Yo soy contador público, ejercí muy poco, la verdad. Yo vengo de una familia de empresarios que lleva 60 años en el mercado. De hecho, no sé si fuimos la primera lencería junto con, de hecho, Casis, que tiene ilusión. Él, su familia o la mía fue la primera lencería y si no soy la segunda, hoy en la segunda, no sé. Pero a eso voy. Y una de las cualidades del emprendedor es hacer lo que te apasiona, lo que te gusta. Yo le digo a mi hijo, mi hijo tiene 13 años, le digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo no he trabajado nunca porque me encanta estar en la tienda, servicio al cliente. Ahora sí quiero comentar algo súper rápido, que llegan emprendedores a la tienda y me piden de alguna manera algún tipo de, pues sí, de consejo, de clave, del éxito, ¿no? Algo bien importante que yo les dije justamente en estos meses complicados y lo que comentaba Trombón, en el sentido de cuánto voy a, de alguna manera, aportar para cuestión de publicidad, de mercadotecnia. Bueno, evidentemente es de acuerdo al monto inicial del negocio, pero hay tantas bondades en las redes sociales. Yo sí les puedo decir a ustedes y a los que nos están escuchando que realmente mi negocio, tengo una tienda en centros comerciales, en el Centro Histórico, en el hermoso Centro Histórico, que ya tiene 20 años a mi cargo, nos sacó de toda esta situación, no lo van a creer, estos grupos que están en las redes sociales, que tú tienes acceso, tú emprendedor que nos estás escuchando, tienes acceso a esta red social tan grande mundial y que ahí hay grupos que se dedican a la venta. Entonces, estos meses que duraron mis negocios cerrados, porque así lo ameritaba, pudimos entregar, vender en redes, gracias a estos grupos. Evidentemente, la persona que tiene poco capital entra en este segmento y entramos todos. ¿Por qué? Porque son muy, de alguna manera, es algo muy positivo, fácil de interactuar. Ahora, los que de alguna manera ya tienen más recursos, existen unas plataformas que conocemos muy bien, que se venden, porque ya está estructuradamente, de manera mundial, conocemos, no sé si puedo decir los nombres, pero hay dos muy importantes y de alguna manera te cobran el gasto de envío, te cobran el que aparezca tu publicidad en los primeros lugares. Entonces, bueno, creo que hay pasos, pero el paso, el ABC rápido de la publicidad y de conectar, porque esto es llegar bien rápido y con el mejor producto, pues son estos grupos que no te cuesta nada ser integrante porque te dicen unirte a este grupo y te unes. Entonces, yo sí les puedo decir que estos meses vendimos muchísimo en esos grupos. Ahora que ya nos permitieron abrir, pues lo dejé. Entonces, es como tener una tienda adicional, esto de las redes, y créanme que a veces da más la venta en redes que las propias tiendas físicas. En el tema de mi producto, ya para cerrar, que para los que no sepan, vendo lesería para mujeres, evidentemente. Entonces, es un mercado que más que vender solamente una prenda, es hacer una experiencia. ¿En qué sentido? De alguna manera llegan mujeres a contar testimonios porque ya te hacen de alguna manera, pues, psicóloga, amiga y todo este rollo. Entonces, te platican su historia, le das un pequeño consejo, una herramienta que es una prenda, se ve más bonita, más segura, se siente sexy, cambia su entorno y cambia todo. Entonces, a mí me encanta mi negocio porque puedes transformar, aunque se oiga exagerado, sí transformas vidas porque llegan de alguna manera deprimidas, con una autoestima que no es la conveniente quizá, y salen como diosas. Qué bonito. Eso es lo importante, ¿no? Al final de cuentas, cuando uno vende algo y que la gente no nada más se lleva el producto, como bien dice Ale, que se lleve la experiencia, que se lleve un placer. O sea, hay veces que eso vale más que el dinero que pagamos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Juan Carlos. Hoy, doctor Max, una pregunta yo creo para nuestro público, no sé si nos lo pudiera ahí apoyar. ¿Qué puede hacer una persona que hace IPAC? ¿En qué se puede apoyar los empresarios? ¿O la cámara está cementada? Así que nos podría decir de manera general para que la gente que nos va a ver pueda estar informada. ¿Qué es IPAC? Muy bien. Sí, bueno, Industriales Potosinos es un organismo empresarial que nace hace 45 años. De hecho, tiene más edad que uno. Este año cumplimos 45 años. Vamos a hacer un, le digo, lo que se nos permita hacer de festejos. Algunas actividades también por vía digital, vía virtual. Pero al fin del día es un organismo empresarial que lo que está buscando es poder conciliar, digamos, las necesidades de los empresarios y poderlos unir con las necesidades de otros empresarios. Porque no solamente se trata de hacer negocio entre nosotros. No solamente se trata de hacer networking entre nosotros, que obviamente eso es obvio. O sea, eso es obvio de entrada cuando uno entra a alguna cámara o algún organismo empresarial está buscando hacer algún tipo de conexión para poder mejorar su negocio, para poderse dar a conocer en otros mercados, en otros ámbitos. Pero también lo que estamos tratando e impulsando es poder ser un contrapeso, digamos, para las políticas públicas, para decisiones que toman los gobiernos, en este caso, municipales y estatales. y también poder ver de qué manera nosotros como empresarios tenemos que ayudarle a la sociedad. Hay una teoría muy interesante que es la teoría del valor compartido, que es de Michael Porter, que es de hace, alrededor de hace 5 años y dice algo muy interesante y algo que es muy valioso, que de hecho prácticamente se está aplicando de aquí en adelante, independientemente del tamaño de empresa. Porter dice, bueno, ya nos dimos cuenta que nosotros como empresarios, pues sí generamos un valor económico muy alto, ¿no? De hecho, realmente los que le generan riqueza a los países son las empresas, no son los gobiernos. Los gobiernos no generan dinero, los gobiernos están para administrar los recursos, no para generar dinero. Los que generan dinero son las organizaciones, son las empresas. Entonces, dice, bueno, pero no podemos quedarnos en el entendido que nada más servimos para generar riquezas. Entonces, ¿qué más podemos generar? Por eso le llama valor compartido, o sea, ese mismo valor económico, ¿cómo lo transformamos a un valor social y a un valor ambiental para generar dinero? Es que es en cualquier escuela de administración, contabilidad, lo que tú quieras, van a decir. Si no es que las empresas son para generar dinero, pues no, el paradigma está cambiando, los modelos están cambiando, no solamente son para generar dinero, son para generar valor económico, sí, pero también un valor ambiental, ¿sí? Y también un valor social, les pongo un ejemplo. Los japoneses, dentro de sus organizaciones, tienen, bueno, obviamente ellos tienen una mentalidad y una cultura diferente a la de nosotros, pero ellos generan, ellos el dinero que generan, por ejemplo, si se van a un país y ellos generan cierta cantidad de utilidad, no lo marca ninguna ley de su país, ninguna política, ellos por su cultura tienen que generar el mismo valor social, o sea, en referencia, si hacemos un cambio, digamos, de dinero, lo hacemos a una referencia social, o la inversión de ese mismo dinero a una causa social en la ciudad donde están, independientemente del país donde estén, y eso nadie lo sabe, bueno, no es que no lo sepan, y eso no, porque ellos no son de, salían en el periódico y cosas así, el parque, el parque de Tekis, aquí en la colonia de Tekis, que hace alrededor de tres o cuatro años, los japoneses lo arreglaron, y nadie supo, o sea, se arregló, no hay ninguna placa, nada, porque ellos dicen, yo tengo que generar el mismo valor económico, se lo tengo que regresar a la sociedad, entonces, ya el modelo, el modelo está diciendo, ok, no nada más genera dinero, compadre, ¿por qué? porque se están acabando los recursos, de todo tipo, ¿no? También genera valor a la sociedad, y también genera valor al ambiente en donde vives, al ecosistema. Suena fácil, pero nosotros, por ejemplo, en IPAC tenemos, queremos generar ese modelo en nuestras, en las empresas de las que son socias, y por ahí vamos a empezar una serie de capacitaciones y de proyectos, para poder ir cambiándole la mentalidad al empresario, porque esto es, esto es de mentalidad también, esto es de la voluntad del empresario, ¿no? Yo esto se lo, se lo platiqué a, a mi papá, y bueno, como, pues, el papá de Ale, ¿no? Tiene años y años haciendo negocios, y, y le decía, pero a ver, explícame, ¿cómo que, cómo que vamos a generar otra cosa que no sea dinero? ¿Sí? Vamos a generar otra cosa que no sea dinero, o sea, vamos a generarle valor a la sociedad y valor ambiental, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, hay un modelo, ¿y cómo lo vamos a medir? Dentro del modelo te vamos a explicar cómo medirlo. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la tendencia mundial, o sea, aunque no lo queramos, así va a ser, y también nos va a servir, esto es una cosa importante, ya nos estamos hablando de los emprendedores, también va a servir porque las decisiones de compra, repito, de los millennials y los centennials, van orientados hacia la generación de valor. Este, los, 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 los académicos de Harvard le llaman el hunt value, o sea, cazar el valor, y hacen una pirámide muy interesante donde dicen que, donde dicen que como los, los millennials y los centennials están, están buscando que las marcas, los productos y los servicios le estén agregando valores de otro tipo, y lo ponen en una pirámide, y está muy interesante cómo esos valores sociales y ambientales están en el tope de la, de la, de la pirámide, entonces también hay que voltear a ver eso. No, ¿qué decimos trombón? No, sin palabras, eso es una idea romántica, no me quedó claro, doctor, es romántica, pero, es romántica, pero hay que empezarla, hay que empezarla a trabajar, ¿no? Digo, sé que no es, sé que no es fácil, este, tú ahorita le preguntas a un emprendedor y me va a decir, yo lo que quiero es tener dinero para pagar la, la nómina de la próxima semana, o sea, me queda clarísimo, todos hemos estado ahí, todos hemos estado ahí, pero, pero, o sea, esto también es de mercado, o sea, esto también es que el mercado va para allá, o sea, las tendencias del mercado van hacia eso, entonces hay que estar también pendientes de eso, ¿no? Es lo que les hablaba, esos análisis de contexto. Perfecto. Oye, Ale, aprovecho ya para ir concluyendo, ¿qué le puedes decir tú a la mujer empresaria, a la mujer emprendedora? Porque hoy en día estamos en un marco histórico, de entrada en gobierno, por darte un ejemplo, que tenemos presidente en el Senado, secretaria de Gobernación mujer, este, no tarda en nada que tengamos una mujer como presidenta de la República, pero yo me voy sobre el lado de la mujer empresaria, hay muchas mujeres que nos ven y en ese momento yo creo que necesitan una, dirían todos un tips, una idea, cómo empezar algo cuando a lo mejor emigran de una profesión y tienen miedo de emprender. ¿Qué les podrías decir tú como mujer empresaria? Que se atrevan, que sí pueden, hace algunos años cuando hubo este tema de mujer empresaria, la presidencia de mujer empresaria, fue un movimiento padrísimo que me encanta y que a raíz de eso hay mujeres apoyándonos, haciendo una red, ¿en qué sentido? De alguna manera no había estos espacios sino porque no se haya querido, simplemente la mujer no había tenido de alguna manera algún interés en participar tan activamente como lo es ahora, entonces creo que sí Juan Carlos es algo histórico, algo muy muy positivo para la sociedad porque no me dejará mentir Max en el sentido de que hablan de que un 30% de la productividad de una empresa se eleva cuando le das o empoderas a una mujer de alguna manera todo este desarrollo económico que se va a vivir en países a nivel global es porque nada menos más de 70 mil millones de mujeres en Latinoamérica por ponerte un ejemplo en el siglo en este siglo se impulsionaron al ambiente laboral esto es algo muy importante que sí lo tengo que recalcar cuando una mujer trabaja lo dicen análisis y estudios no lo digo yo cuando una mujer trabaja aporta la gran mayoría de su ingreso a la familia esto quiere decir educación alimentación entonces por eso es tan importante apoyar a las mujeres y yo agradezco a los organizes empresariales que siempre las han apoyado nos han apoyado entonces es algo es como un parteaguas que vamos a de alguna manera a nivel global a salir adelante y a seguir empoderando más mujeres que es la clave es la clave para hacer este gran equipo porque siempre lo he dicho nos complementamos no somos competencia ni mucho menos nos complementamos de una manera integral y muy muy positiva en las empresas y esto bueno los análisis lo dicen y estoy muy contenta con este camino que ha ido creciendo de 5 años hacia acá en la historia por lo menos que tengo muy documentada en salud potosí muy bien y aparte muy bien como lo decías hace rato también los mexicanos somos muy chuluchones y trabajadores ahora imagínense las mujeres no hombre las mujeres mexicanas son de lo mejor son extremadamente trabajadoras porque aparte muchas de las mujeres van contra corriente que tienen hijos que tienen que cuidar en su casa y aparte tienen que mantenerlos y aparte tienen que aportar a su casa no si como dices hay que empoderar a las mujeres porque nuestras mujeres son lo que al final nos va a levantar también como sociedad no así es perfecto y ya para terminar y esta pregunta va para los tres en tres palabras dígame cada quien consejos para los nuevos emprendedores empezamos con con Ale ok número uno que evidentemente emprendan pero con medir los riesgos de alguna manera ser valientes en decir si funcionó seguir no funciona no estar de alguna manera anclado a una idea que evidentemente los números están diciendo que no funciona sé que suena muy fuerte y de decir hasta aquí no no seguir invirtiendo en algo que te está diciendo que no también ya lo dijimos ver viendo los riesgos tomar riesgos pero medidos entonces bueno creo que en esta en esta situación a nivel global si tenemos que emprender no es una opción a mí me encanta en el sentido de que existen varios negocios con modelos específicamente para personas que no tienen tiempo o que tienen algún trabajo pero quieren emprender si se puede simplemente hay que investigar y poder arriesgarse hay modelos específicamente para de alguna manera madres solteras que no tienen tiempo porque están cuidando a sus hijos pueden vender por catálogo yo me encanta dar un ejemplo dentro de mujeres empresarias había varias personas que venían por catálogo al paso de no llegaron ni a dos años cuando ya estaban poniendo su distribuidor de estos productos entonces creo que si se puede tener una meta muy clara luchar por ella tengo testimonios muy muy claros por eso me da mucho gusto compartirlos de que si se puede tu tiempo que tengas eso sí prioriza es algo bien importante priorizar organizarse y tener verdaderamente los recursos que tú vas a destinar para ese nuevo proyecto y algo bien importante emprendedores que escuchan mucho de alguna manera que empiezan a tener utilidades y pues la invierten en otra cosa creo que las utilidades son para reinvertir en el negocio es algo bien importante perfecto muchas gracias Ale doctor perdón no hay recetas no hay recetas mágicas de cocina no no existen ni es mal ni hasta con la misma receta te puede salir mal a mí me gustaría sí abonar lo que menciona Ale yo sí soy un convencido de la parte de la parte teórica los estadounidenses dicen hay dos tipos de empresarios lo que le llaman los thinkers y los doers o sea los que piensan el negocio y los que hacen las cosas o sea hay muchos empresarios que tienen miles de ideas ¿no? y que oye vamos a hacer esto y esto y no hacen absolutamente nada pero nada me refiero ni a un plan de negocio y hay gente que de un día para otro ya está haciendo un negocio entonces tratar de identificar tus fortalezas si a lo mejor eres un thinker o eres un doer a lo mejor eres una persona que te gusta ser eres una persona de acción no eres muy analítica pues trata de buscar a alguien que sea lo contrario a ti y no tiene que ser tu hermano no tiene que ser tu primo no tiene que ser porque también volvemos a lo primero que no es la familia no tiene que ser nada de ellos digo ojalá fuera alguien de ellos pero creo que ahí ese sería el primer consejo identifícate a ti cuáles son tus fortalezas si eres un thinker o sea si eres de esas personas que les gusta idear pero no llevar a la acción júntate con las personas que sí porque es una mancuerna ¿no? eso sería digamos la primera sugerencia el segundo punto igual sumando sumando lo de Ale cuidado con el dinero cuidado con las finanzas cuidado con estar pidiéndole prestado a la abuela al tío al amigo porque pues tarde que temprano lo vas a pagar ¿no? entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso ahí sí hay que ser muy bien ese planteamiento financiero pues bueno nosotros estamos esperando que regrese el dinero y que retorne en algún momento ¿no? pero sí hay que tener mucho cuidado con eso ¿por qué? porque sí se han deshecho familias así se han enemistado familias de mucho tiempo en empresas familiares por cuestiones de dinero y eso es muy triste y el número tres siempre me refiero al valor el identificar el valor este el valor que le vas a agregar no que le vas a agregar el valor que le estás dando tu producto tu servicio a las demás personas identificarlo para poder tener ese valor de regreso una definición muy básica de mercadotecnia como yo genero valor a mi producto o mi servicio como se lo entrego al cliente y el cliente como va a regresar ese valor no solamente de dinero hay muchos valores más importantes de regreso de retorno del cliente que el dinero que puede ser la fidelidad que puede ser una referencia que puede ser una recomendación entonces hay que identificar eso muy bien y leer y saben que también de repente me he dado cuenta que hay muchos blogs y muchos videos en YouTube para emprendedores y de repente pues quieren que en uno o en dos videos ya les den la idea de cómo generar dinero y de cómo hacer los negocios tómenlo como son tómenlo como un video tómenlo como alguien que le pueda dar algún tip pero al fin del día se tienen que documentar bien ¿no? se tienen que investigar y tienen que estudiar eso sería pues miren ya lo dijeron casi todo pero como académico también yo invitaría a la gente a que se capacitara porque nadie nace aprendiendo haciendo algo nos tenemos que ir capacitando para poderlo crear mejorar y por qué no hasta inventar ¿no? y la otra para mí sería saber hacer el producto a uno mismo conocer lo que uno quiere emprender porque si uno no lo conoce cómo lo puede transmitir a los demás es decir a tu equipo de trabajo y por último sería la parte fundamental de todo ¿no? la administración si no sabemos administrar lo que tenemos podemos ganar mucho pero así como ganar lo podemos perder y creo yo que esta pandemia nos ha demostrado que empresas están bien fundamentadas tienen sus bases bien y a pesar de estas circunstancias siguen trabajando produciendo ¿no? y hay algunas otras que derivado a esta circunstancia nacional y mundial pues tuvieron que cerrar puertas ¿no? por uno o mil motivos ¿no? invito a todos los que nos ven hoy como los invitados del día de hoy del doctor Max y nuestra amiga empresaria Ale Cedillo pues no perdemos nada hay que disfrutar la vida y si queremos retos pues hay que tomar los retos ¿no? y como emprendedores pues creo que nunca es tarde creo que hay emprendedores que empezaron hoy en día tenemos a uno de los más grandes millonarios que creó la red social más famosa que es Facebook y entre otras Amazon que hoy en día de vender comercios en línea ya tiene hasta su propio su propio canal de televisión a puerta ¿no? pero bueno de primero yo me despido pero si no antes agradecerles a los invitados todas sus aportaciones creo yo que no nada más Trombón y yo sino los que nos van a ver van a aprender mucho de ustedes porque son ejemplares ciudadanos potosinos que ahorita cada uno de ustedes dos en su trinchera han venido trabajando no de un año sino de varios y podemos decir que son ejemplos para la ciudadanía no sé tú qué opinas Trombón no, sí no hay más que decir yo lo único que les quiero decir es muchas gracias Ale Cedillo próximamente voy a llegar a tu negocio para ver si te sirvo de modelo de tu lencería vamos a ver igual tiene más pega también es un repunte del repunte ¿no? a ver si te sirve este cuerpo tan ejemplar y doctor Ramos pues también un día de estos le voy a caer ahí al IPAC a ver qué consejos me puede dar y a ver si me puede ahí contactar con alguien para compartir más ideas ¿no? y también invitar a la gente que esté interesada que se pueda unir hasta a este a este grupo empresarial sí, 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 sí claro eres bienvenido este siempre y cuando mantengas ese sombrero llegues con el sombrero para poder identificar no va a ser que no sí, sino cómo vamos a lo mejor puede ser un impostor yo ahorita me acordé ahorita fíjate que ahorita me acordé que como Ale vende lencería la cuando bueno ya Victoria sí cerró muchas tiendas ¿no? pero Victoria sí que cambió el modelo de la venta de lencería Ale lo sabe perfectamente en la historia porque las mujeres compraban la lencería y Victoria's Secret hizo que los hombres compraran lencería cosa que aquí en este país es prácticamente imposible que un hombre bueno, no imposible yo no tengo la estadística pero es muy difícil y tú me vas a decir Ale ¿cuántos hombres van a comprar lencería? no sé si sea un número grande pero el modelo de Victoria's Secret fue cambiar eso fue de de que ellos de que los hombres se acercaran o sea ya no tuvieran ese miedo porque realmente es como un miedo de ir a comprar la lencería de mujer suena como muy tonto pero bueno también las telarañas mentales que tenemos ahí ¿no? y tan simple que es ese es un regalo para la esposa para la novia ¿no? para los dos es un regalo de los dos exactamente es que ese fue ese fue el cambio del paradigma ¿no? en Victoria's Secret fue de es que esto no es para tu esposa esto es para ti entonces era interesante cómo lo vendieron o sea cómo cambiaron rompieron el paradigma cambiaron el modelo de venta porque decían bueno ahora cómpralo para ti no se lo compres a ella cómpratelo cómpratelo a ti o sea lo que te gusta a ti porque es diferente lo que te gusta a ti que lo que le gusta a la mujer aunque lo exprese diferente y te voy a decir algo Max es cierto fíjate que dices bien lo lograron Victoria's Secret lo logra hace que los hombres se acerquen a las lencerías y evidentemente eso le dio beneficio a Alex se dio lencerías porque en la actualidad el 40% de nuestros clientes son hombres entonces de manera personal sí les digo que es algo un detalle muy padre y también mis clientes de que tu pareja llegue con un regalo dices wow entonces nada menos en las estadísticas del 14 de febrero decían los estudios no yo donde las mujeres ya preferían un regalo de ropa interior por ejemplo este llamado bralette que es la prenda boom en la lencería que es una prenda de encaje muy bonita que preferían el bralette a los chocolates y a las flores o sea imagínate que tan bien logró hacer esta empresa de lencería permear en la mente de todos que no solo se logra sino rebasa los regalos tradicionales no no pues está muy bien trombón tú el cierre por favor muchas gracias sí muchas gracias Alex Sevillo te agradecemos mucho tu participación doctor Max Ramos agradecemos mucho también su participación Juan Carlos Rodríguez también te agradezco mucho otra vez que puedas estar aquí con nosotros verdad y bueno no se pierdan la próxima emisión de este programa entre ciudadanos de Nación de México recuerden que este espacio está para informar difundir y trascender nos vemos en la próxima hasta luego